Si esa voz que escuchas que viene desde adentro no es normal Al sentir todo lo que yo siento es el amor que me ataca, que me invade todo el cuerpo Atrévete nomás por el presentimiento de vivir y amar Que es eso lo que cuenta, si sientes como yo derribaré más puertas Mírame, tal vez, si quieres tú lo intentas, ven aquí, no lo dudes, no dudes si te quedas Quizás no es este momento perfecto, pero las cosas de pronto se dan Si hacer planes de frente te encuentro, ay, quiero vivirlo total Tú y yo vivamos el momento, tú y yo sin arrepentimiento Baila corazón, pero baila que te quiero, tú y yo, ay, pero qué bueno Mira que bien se ven tus manos en mi cuerpo, es una conjunción Entre concavo y convexo y no sé si tendrán nuestras almas un reencuentro Pero para mí estoy al ciento por ciento De pronto quien iba a pensar enamorarse Pero así es el amor, se atraviesa en cualquier parte Después de una mirada hay un corazón flechado Siempre llega lo mejor que es estar a tu lado Quizás no es este momento perfecto, pero las cosas de pronto se dan Sin hacer planes de frente te encuentro, ay, quiero vivirlo total Y tú y yo vivamos el momento, tú y yo sin arrepentimiento Baila corazón, pero baila que te quiero, tú y yo, ay, pero qué bueno Para que estemos los dos, para que estemos siempre, siempre Tú y yo vivamos el momento, tú y yo sin arrepentimiento Baila corazón, pero baila que te quiero, tú y yo, ay, pero qué bueno Qué bueno, esto sí que está bueno